14 de febrero, el día del amor y el día de la amistad con Pedro Suárez Bertis aquí en cabina. Pedro, ¿quieres que te diga algo? Por supuesto. Algo que a lo mejor te han preguntado un millón de veces, pero que a mí me encanta cuando tú respondes. ¿Qué es el amor para ti? El amor para mí, de verdad, es la manera escondida y disfrazada en que se presenta la reproducción. O sea, el amor es el espíritu totalmente, es bien duro lo que te voy a decir, es cuando el espíritu está totalmente hipnotizado por dos cuerpos que quieren engendrarse. Es la fuerza de la naturaleza que quiere preservar la especie humana engañando a las mentes, generando proximidad no sexual en un principio que posteriormente se convierte en afinidad sexual. Es la primera etapa de la reproducción, el amor. Eso para mí en términos reales. En términos poéticos es un sentimiento irresistible que está muy ligado a la incertidumbre. Por eso cuando la incertidumbre desaparece debido a que te casas o a que formalizas mucho tiempo con alguien, la pasión disminuye. Entonces hay que tener la inteligencia suficiente para, estando ya con el sentimiento establecido, no perder esa incertidumbre o hacer algo para que parezca incierto. ¿Por qué sé a dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? Es la esencia del amor. Cuando eso se pierde, por eso los amantes tienen tanta intensidad en comparación a las parejas formales. Tú tienes que llevar esa situación a tu pareja formal para que sea igual de intenso. Es muy difícil porque el sentimiento en vilo siempre es más intenso que el sentimiento establecido o formalizado. El sentimiento en vilo, no saber a dónde va, lo hace mucho más aventurero. Pero hay que saber mantener el sentimiento en vilo en tu vida de pareja para que nunca se apague la llamita. Porque una vez que sabes que te aman, sobre todo a la mujer, te aburres. A la mujer le gusta tener las cosas, el tira y aflojas es fundamental. Pero también es importante en una relación la comunicación y los detalles. Yo pienso que la comunicación en el extremo hermaniza, lo cual no es bueno. Alguien como dice, después de muchos años tocar la mano a tu pareja es como tocártela a ti mismo. Eso no puede pasar, eso no puede pasar. Tiene que haber hormonas flotando, tiene que haber siempre esa distancia del extraño con detalles. Si quieres hermano, tienes tus hermanos. Si quieres amigos, tienes tus hermanos. Pero tu pareja es tu amor, no es ese trato. Es mi opinión. ¿Algún mensaje en esta fecha especial? Nada, estoy feliz de estar contigo aquí en la radio. En la radio que habla del amor, ¿no? Exacto. Y nada, dando esos mensajes a la gente y conversando y abriéndonos. Un poquito más. Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí en la cabina con nosotros en esta fecha especial. Feliz Día del Amor, Feliz Día de la Amistad. Perfecto, te agradezco por la oportunidad que me dan ahorita y que siempre me han dado y que siempre me darán ojo. Y nada más, gracias por la entrevista, por ese momento tan lindo con el público y porque sé que los hemos cautivado. Así es. Y te parece si para finalizar, cantes un poquito de No Pensé Que Era Amor. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer. Y el mar que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. No, 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 no